Vamos con Apple, donde está la parte de Newsroom. La verdad hay muchas novedades. Primero va a sacar el M4 para el próximo año. En realidad ya la lanzó, la introduce en realidad, que es el nuevo chip, que va a ser el doble de rapidez y eficiente de energía. Se va a instalar en la Mac principalmente. Después hay una nueva Mac Mini, que no tiene emisión de carbono, no tiene huella de carbono en sí, o por lo menos lo tiene mínima. La realidad es que Apple está pegado a la sustentabilidad del 2030, que muchas empresas ya han quedado a mitad de camino y les ne frega. En sí, les ne frega un poco más, en realidad. Después, bueno, acá como dije, M4 va a estar integrado a Apple Intelligence. Creo que ya la habíamos nombrado o nominado en el trimestre pasado. La presentación fue en junio. Fue tan exitosa como Apple Vision Pro, o sea, con mucha gente. Hoy está de a poco integrándose y focalizándose, por lo menos en lo que son las Mac, y va a estar en las Mac, en los iPhone y en los iPad. También los Playoffs en lo que es Apple TV. Apple TV y todas las suscripciones a pasar, fue lo único que pasó los Guidance o los Pronósticos, más con Messi, y bueno, y con un montón de lanzamientos, más de 2.000 desde que nació Apple TV, o por lo menos que dan películas financiadas o que dan Apple, lo que quiero decir es que hay más de 2.000 nominadas a premios Grammy. Bueno, el Apple Mini, como dijimos, se celebra 10 años de Apple Pay, la billetera más utilizada en Estados Unidos, por lo menos, y que más promociones tiene, según ellos. Después, dos cosas más antes de empezar con los numeritos. Primero, es la evolución de la acción, si se invertía 100 dólares en el septiembre del 2029 y se vendía hoy día, se ganaba alrededor de un 430%, que es más del doble de lo que si se hubiese invertido en el SPI 500, que es solo 210. Esto demuestra que la acción va a estar sobrevaluada, después vamos a ver por qué. Los lanzamientos para este año fueron variados, a pesar de los números, para las Mac, al principio del semestre, el primer semestre, todo lo que es MacBook Air, o sea, todos los e-books. Después, todo lo que es iPad, el Apple Intelligence en el tercer trimestre, es decir, el trimestre termina el 30 de septiembre, recordemos. El iOS, que es el primer sistema operativo con inteligencia artificial, el cual se invirtió mucha plata. Y en este trimestre se pusieron en la venta los iPhone 16, los Apple Watch serie 10, que tienen que ver con la acnea, por ejemplo, cuando tiene sensores de acnea para la gente, y el Airpods 4. Vamos a ir a hablar. Cummina el ejercicio 2023-2024 con un superávit acumulado de 93.736 millones, siendo un 3,4% menor al año pasado. El menor de los últimos tres periodos, principalmente porque hubo estancamiento de ventas en productos de China, sobre todo en el iPhone 16, que no tuvo una aceptación como se esperaba. Esto lo vemos en la página 32, en estado de resultados, donde vemos que no ha podido pasar los 100 millones, los 100 billones, mejor dicho. Y, bueno, se ha estancado en 93.736 millones, el peor de los últimos tres periodos. Punto destacable expresado por Tim Cook y el último, Luca Maestri, el Tano, que deja la función de CFO. Se recalca que se ha establecido un récord en ventas totales establecido en el último trimestre, destacando USA, Francia, Reino Unido, Corea del Sur, la región arábica, Malasia, Tailandia, Brasil y México. Pero India fue récord en todos los trimestres y se ha realizado la mayor cantidad de apertura de Apple Store. Es decir, India tuvo un crecimiento constante para arriba. Se lanzó el iPad Air, un dispositivo con uso de educación primaria y secundaria, con alta aceptación en los colegios, como dijeron, primaria y secundaria, y en investigación también. El Apple Intelligence marca un nuevo capítulo de innovación de Apple y la inteligencia artificial, con mayor interpretación para resolver el contexto. Y lo que menciona Tim Cook es que, por ejemplo, han probado o realizan un guión de película y lo ha hecho de manera notable y sorprendente. De hecho, tienen mejores diálogos en el contexto. Esto está dado por el Siri, el asistente que tiene Apple en sí. Bueno, viendo algunas cosas en la transcripción que me anoté, tenemos primero los récords en estos países que ya habíamos nombrado. Brasil, México, Estados Unidos, Francia, Corea, Reino Unido, etc. Después, hablan mucho de Apple Intelligence como un modo de escribir más natural y conversacional de Siri. De hecho, a mí te errores, se muestra más humano, etc. La descripción de nuevas maneras y priorización del momento de notificación de resumen y la prioridad de mensajes. Después, bueno, esto es por ChatGPT también, donde están haciendo el rollout de Apple Intelligence, ya que es solo inglés. Está solo en Estados Unidos y en este trimestre, en este primer trimestre del 2024-2025, se va a instalar en Reino Unido, Australia y Canadá. El año que viene será en otros idiomas a partir de abril. Según lo que dijeron, esto vendría a ser el tercer trimestre, creo. Bueno, una cosa que destaca es también el Apple Vision Pro, que nos olvidamos que fue instalado en Corea con el idioma coreano. Y aparte, se ha hecho el primer corto emergido por Apple Vision Pro, que vendría a ser una especie de holograma. Es decir, lo que vemos en Apple Vision Pro es 360 grados a nuestro alrededor con esa máquina. Es decir, vemos una película como si estaría pasando alrededor nuestro. Y tiene una aplicación, creo que también médica, para poder trabajar. Eso estaba en algún lado. Bueno, hablando de las nominaciones, como dije anteriormente, y después la despedida de Lucas Maestri, que será reemplazado por Kevan Perik. Que bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve en la próxima presentación. Lucas Maestri estuvo 10 años, más o menos. Los ingresos por venta acumulados son de 391 billones, una suba del 2% respecto al año pasado. Los costos de ventas totales son de 210,4 billones. Un ahorro del 1,8. El margen bruto sube bastante, acorde al Guidance, 44,1, 46,2. La suba, el margen de Big Data es 34,4. El año pasado de 32,8. Inventarios dan 7.286 millones de dólares. ¿Dónde tengo los márgenes? Creo que lo tengo acá. Bien, 27, 28. Primero, el margen de servicios es el más alto de los últimos años. Esto es dado por todos los servicios que tiene y suscripciones, Apple Music, Apple TV y todo lo demás. El acuerdo con el MLS que le va muy bien. Y el margen bruto también fueron muy buenos. Estas son las buenas noticias de Apple respecto a todo lo demás, que no es bueno. Después, inventarios da 7.286 millones. Esto es porque se tiene más maquinaria de data centers para inteligencia artificial. En segmentos tenemos que iPhone tiene 52,3% de ponderación. Es similar al año pasado, con récords en la Unión Europea e India. Compensado, como dijimos, por menores ventas en China. Servicio de contenidos Apple, que es el 24% del total. Es un aumento del 12,9% por crecimiento de los ingresos por publicidad, Apple Store y servicios en la nube. Hogar, accesorios y relojes se reducen un 7,1% por menor despacho en Apple Watch. A pesar que se instaló un nuevo Apple Watch 10, que no tuvo gran aceptación, que digamos. Max sube un 2,1% por los diferentes ebook y diseños de la Mac mucho más livianos. Y las iPad, que es un 5,7% pero con una recuperación de trimestre para modelos iPad Pro y los niveles de entrada de iPhone. Bueno, en segmentos tenemos la baja de iPad, la baja de lo que es accesorios y se destaca la suba de servicios en más de dos dígitos, no 13%. Acá está cada una de las razones que ya la mencionamos en esta filmina. Distribución geográfica, América, que incluye a Canadá y toda Sudamérica, tiene una suba del 2,8% impulsado por segmentos servicios. Sobre todo en Estados Unidos, Europa, suba un 7,5% por crecimiento de ventas en iPhone y servicios. Pondera un 25,8%. China, pondera un 17,1%, un descenso del 7,7% por menores despachos de iPhone y iPad. Y RMB, debilitado frente al dólar. Resto de Asia, Pacífico, que es el 7,9%. Tiene un 3,5% mayor al 2022-2023 por error de servicios y el impulso de la India. Y Japón, suba un 3,3% por mayores volúmenes de venta de todos los modelos iPhone, a pesar de la debilidad del yen frente al dólar. Bueno, acá tenemos todo lo que es América. Lo único que pierde es China. El año pasado se había perdido América, se había perdido en Europa, se había perdido en China, se había perdido en Japón. Es decir, que el 2023 respecto al 2022 fue más bajo y el 2024 en ventas del segmento de operaciones, el único que la pudrió fue China. Los gastos operativos dan 57.467 millones, un incremento del 4,8%, se imputaron en investigación y desarrollo un 4,9% mayor al año pasado. Los gastos de ventas generales y administrativos suben 4,7% por marketing, ambos con similar incidencia sobre ventas. Lo que me refiero con la incidencia es el 8% que incide investigación y desarrollo, si se compara con ventas, es el 8% de las ventas totales y ventas generales y administrativas es el 7. Y si se toma el total es el 15% incide más que años anteriores, que es el 14 y el 13 respectivamente del 2023 y 2022. En saldos no operativos dan un superávit de 269 millones, en el 2022-2023 fue un déficit de 565 millones por saldos de intereses. La de la bruta acumulada fue de 96.662 millones, una reducción del 8%, y el flujo de fondos de 29.943 millones, un 2,6% menor al año pasado, disminuyendo 794 millones por actividades financieras. Bueno, tenemos lo que es ingresos, otros ingresos, 269 contra negativo tanto del 2023 y 2022. La deuda baja de 105 billones a 96.662 millones, esto es porque se ha pagado o se ha amortizado alguna de las notas. Y por último el flujo de fondos da 29.943 millones, un poco menos que los 30.737, que sin embargo habían aumentado 5.760 millones, este año bajaron 794, principalmente por mayor negatividad en actividades financieras. Bueno, el 14 de 1 se repartirán, del 11 de noviembre, se repartirán dividiendose efectivos por 25 centavos, no es nada, el 25 centavos equivale a un 0.44% de rendimiento por año de la cotización hoy por acción. Es decir, si uno tiene una acción, le equivale a una acción de 220, le equivale a 0.44 centavos, 0.98 centavos, perdón. En este trimestre se recompraron 112,3 millones de acciones con un valor promedio de 222,7, lo que está más o menos hoy. Se espera que la facturación en primer trimestre del 2024 crezca del 1 al 6%, sin embargo se proyecta un margen bruto en lo que viene estando, 46 a 47, pero los gastos operativos van a aumentar más de 1.000 millones, hoy están en 14.300 más o menos por trimestre. Esto da 15.300 a 15.500, donde vemos los gastos acá, 14.288, se espera para el próximo trimestre entre 1.000 y 1.300 millones más en los gastos operativos, con un margen de facturación que crece muy rasante, muy flak. La única esperanza es un poco que se viene el periodo de vacaciones o el periodo de fiestas, que hay mayores ventas generalmente en el cuarto trimestre, a pesar de que es bastante conservadora el hecho de esto. La liquidez va de 0.99 a 0.87, por lo cual tiene capital de trabajo negativo, la solvencia va de 0.21 a 0.18, el valor del libro es 3.72, la cotización 222, la capitalización es 3.406 billones, la ganancia de producción es 6.08, y el per promedio es realto comparado con el promedio 36,5. Una cosa más, antes de irme, es esto. El factor sorpresa se esperaba entre el consenso de los analistas que gane en este cuarto trimestre 1.60 y ganó solo 0.97, es decir, un 39,4% menos de lo esperado. Y el consenso generalmente son re-conservadores, o sea que fue malísimo el resultado esperado. Es todo. Chau.